Madre Angélica en vivo desde los estudios Eternal World Television en Birmingham, Alabama Ella en ti, el amor, la compasión de Jesús, la obra más gloriosa de todas, alabar a Dios en su reino. Todo el mundo movido por el Espíritu, todo el que vive en el amor, vive en Dios, y Dios vive en él. Qué cosa maravillosa es nuestra Iglesia. Toda esta red se basa en la confianza. La esencia de la evangelización es decirles a todos que Dios te ama. Todos estamos llamados a ser grandes santos. No pierdas la oportunidad. Bueno, aquí estamos con un grupo maravilloso de nuestra familia esta noche. No estamos muy seguros de que vamos a hablar y vamos a tocar la esperanza. Pero hemos recibido un montón de llamadas antes de comenzar nuestro programa esta noche. Y muchas cartas preguntando por las diaconisas. No suena bien, ¿verdad? ¡Diaconisas! Pero bueno... La pregunta que os estáis haciendo, ¿tiene autoridad la Sociedad de Estudios Canónicos para crear diaconisas? No. 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 En todos los idiomas. Es eso. En todos los idiomas es no. En la iglesia primitiva solíamos llamarlas diaconisas primero porque eran esposas de diáconos. Por eso se les llamaba diaconisas. Y su función era cuidar, ayudar a las mujeres que iban a bautizarse, ayudar a las moribundas, cubrían el cuerpo de la mujer para que no quedara expuesto a los ojos de los hombres. Dice aquí en el concilio de... En uno de estos concilios. Aquí está. En la iglesia primitiva había diaconisas no para ser sacerdote ni para ser ordenadas, ni para ningún tipo de trabajo administrativo, sino por el bien de la dignidad del sexo femenino, ya sea en el momento del bautismo o en la exploración de las enfermas, o moribundas, o amortajando sus cuerpos femeninos para el entierro. Nunca, nunca debían administrar los ritos de la Eucaristía. Ni parecido. Vino el concilio de Trento y enseñó que había tres órdenes sagradas, obispos, sacerdotes y diáconos. Bien, mañana por la noche tendremos un buen programa sobre diaconisas. ¿Por qué no puedes tener una diaconisa de la misma manera que no puedes tener una sacerdotisa? ¡Una mujer sacerdote! Nuestros hermanos liberales siempre están dando una puñalada aquí, otra puñalada allá, y así dan la nota. Pero siempre hay un peligro en eso, un gran peligro, porque a veces la gente o el Santo Padre les dirá, no podéis hacer eso. Y lo harán de todos modos. Hacerlo a cualquier precio no es bueno, es ilícito y no tiene… Es incorrecto ser tan desobediente a las leyes de Dios y de la Iglesia, como dijo el Santo Padre, que ni siquiera él podría ordenar sacerdote a una mujer. ¿Por qué? Porque el sacerdote, Jesús es novio, y para un esposo hay una esposa y una esposa tiene un esposo. No puedes tener dos novios y tampoco dos novias. Por eso un sacerdote tiene que ser un hombre, y cuando dices que te parte el corazón, que se te rompa el corazón por algo importante, no por estas tonterías. Que quieres ser lo que Dios no te ha hecho que seas. Incluso si alguien tuviera la audacia de decir sobre ti las oraciones y tú te postraras al canto de las letanías, eso no te haría ser sacerdote. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. No estoy muy segura de lo que serías, pero no serías sacerdote. Tú y yo tenemos que entender que hay muchas cosas en la vida que no podemos cambiar. Es por eso que el aborto es tan malo, porque cambias algo que Dios ha ordenado, y eso acaba en desastre. Ahora bien, hay muchas cosas que no puedes cambiar. Es como, me gusta usar la luz roja porque sirve para todo. Entonces he estado meditando sobre la utilidad de la luz roja en el tráfico. El semáforo en rojo es algo maravilloso, te dice que te detengas. Nunca dirás, pues yo no quiero detenerme en un semáforo en rojo, voy a parar en verde. Cierto es que tienes la opción, pero te van a dar por detrás, por delante y por los lados, y no podrías quejarte. Hay algunas cosas que no puedes cambiar. Recibí una carta de alguien el otro día, o fue un artículo de prensa. Decía, había dos cosas de las que no hablamos nunca. Religión e impuestos. Y ahora hay tres, religión, impuestos y madre angélica. Pensé que era una especie de chiste, me encantó. Una de las hermanas dijo, no creo que debas disfrutar con eso, madre. Y pensé, bueno, pensé que era bonito. Estar asociada con la muerte y los impuestos o la religión y los impuestos no es tan malo. Pero vivimos en un mundo muy serio. Que en lugar de preocuparnos por ser sacerdotes y cosas que no puede ser, ¿por qué no nos preocupamos por cosas importantes? Como la muerte de Rabin. No sabemos por qué un judío mataría a otro judío. Eso es muy grave porque una casa dividida se hunde. Esto es muy importante en sus familias. Si no se llevan bien en sus familias, su familia está dividida. Hay que estar atentos y cuidar el no estar divididos. No necesitamos estar de acuerdo en ser amados por Dios o en ser amados por otros. Necesitamos orar los unos por los otros, como necesitamos orar por todos nuestros líderes mundiales y todos aquellos que están en peligro. En una época en la que la gente se aleja cada vez más de Dios, tú te alejas más de la bondad. Solo Dios es bueno. ¿Recuerdas lo que dijo nuestro Señor un día? ¿Por qué me llamas bueno? Él dijo, solo Dios es bueno, solo Dios. Vemos que este mundo carece de esperanza. Una falta de esperanza terrible. Hay una esperanza natural y una esperanza sobrenatural. La esperanza natural es negativa. ¿Alguna vez dijiste, espero que tal persona haga algo? Si vas conduciendo tu coche y le dijiste a tu esposo que cortara el césped y le dices a tu acompañante, espero que lo haya hecho. ¿Qué quieres decir? ¿Que piensas que no lo hizo? De hecho, al pasar por el jardín dices, ves, sabía que no lo haría. Pero acabas de decir, espero, no lo esperabas en absoluto, no sé lo que hiciste. Debías haber dicho, sospecho, que mi esposo no cortará el césped hoy. Eso estaría más cerca de la verdad. La esperanza es algo tan negativo hoy. Cuando vas al dentista, esperas que no te haga daño. Yo fui hace poco e iré de nuevo esta semana. Y siempre me sorprenden los dentistas. Vas allí con la esperanza de salir caminando con los dientes perfectos. Y para cuando te anestesian, primero te dan algo para amortiguar el tiro. Pero no. Y te dices a ti mismo, espero que funcione. Sabe terrible, es una especie de cosa caliente. Aquí mismo. Y luego te dice, voy a hacer esto para que no le duela. Y ya duele. Ya está doliendo. Y ya no hace falta que te digan, madre, ¿acorchado? No. Todavía no. ¿Le ha dolido? Jajaja. Luego te ponen casi en horizontal con el dentista a un lado y la asistente al otro. Asombroso. Todas estas herramientas en tu boca. Algo para poner el agua y algo para succionarla de nuevo. Para entonces hay dos herramientas en tu boca. Y musita al asistente extrañas palabras que no debo oír. Murmura algo y te preguntas, ¿qué me va a pasar? Viene con el otro taladro y dices, es un taladro. Luego regresa y dice, y dice, pues vale, no entendí lo que dijo. Y luego viene con otra cosa más grande que tu boca. Y te dices, un taladro más grande. Y ya hay algo en tu boca más grande que tu boca. Luego viene de nuevo, él manipulando aquí, ella también y tu boca abierta. Te duele la mandíbula y dice, mmm. ¿Qué pasa? Tienes un gran agujero. ¿Un agujero? Ahora es un problema completamente nuevo. De esto digo yo, no hay absolutamente ninguna esperanza en un sillón dental. Porque no sabes lo que pasará. Y no puedes esperar nada. Todo lo que quieres es un buen diente. Todo lo que quieres es poder masticar. ¿Y qué te dan? Que no puedes hablar. Llegaste bien y sales. ¿Qué hicieron? No sé. ¿No es gracioso? Ahora todo el mundo pasa por eso. No os ríais. Hay algunos lugares en los que hay pocas esperanzas. Siguen diciéndome que me veré hermosa. Ojalá. Así que la esperanza del mundo es muy, muy negativa. Por eso, cuando vas al médico, lo único que no es negativo, lo único que sabías que vendrá y es lo único que perdiste, es la esperanza al final, fue la factura. Dos llamadas telefónicas en 50 dólares. Y lo que te dan fue un... Sí. Entonces, estamos perdiendo la esperanza muy rápidamente porque donde quiera que vamos, hay algo de lo que recelamos. Tú compras un coche nuevo y miras al vendedor y te está diciendo estas cosas gloriosas que sabes que solo tres o cuatro de ellas son verdaderas y correctas. ¿Cuánto tiempo crees que durará este coche? Veinte años si lo cuidas. Se oxidará si llega a los veinte años. Donde quiera que vayas, ya no importa lo que sea. Te compres un traje, está rebajado, costaba 500 dólares y ahora cuesta 150. ¡Vaya! Lo traes a casa, encuentras en dos segundos errores por todas partes. Lo llevas de vuelta y dices, pensé que era un traje de 500 dólares. El original lo era. El original era. ¿Este no es el original? No. ¿Y te quedas en shock? Esto es cierto para todo. ¿Anuncios? Sabes que no hay ningún anuncio que salga con un producto. Odio estos anuncios que dicen aspirina, Advil y todas estas cosas, pero la nuestra es la mejor. Bueno, y si el tuyo es el mejor, ¿por qué tienes que derribar a todos los demás? Antes no eran así los anuncios. No te das cuenta de cómo te tragas este tipo de cosas antagónicas cada día. Son críticas. Cosas críticas. Si haces un producto, véndelo. ¿Por qué tienes que derribar a todos los demás? Para que el tuyo avance. Eso es para mí una mala señal. No compraría ese producto ni que fuera la última aspirina del mundo. Tiene que haber algo malo en ello. En toda nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, hay una falta total de esperanza. Esa es la esperanza humana. Del tipo que deberíamos tener y que da valor a las personas. Si eres un pecador y has hecho cosas bastante malas, pero puedes cambiar. ¿Qué hace que Alcohólicos Anónimos funcione? Casi siempre que te dan esperanza, puedes hacerlo. ¿Qué hace que un hombre tenga éxito? La mayoría de las veces es una mujer que dice, puedes hacerlo. No te rindas. Si tuviéramos que cambiar todo y ser honestos... Anuncios. ¿Te imaginas el refresco en tu corazón con un anuncio honesto? Mira, tienes todos estos productos. Todos son buenos. Creo que el nuestro es el mejor. Pero creo que todos son buenos. Y el nuestro también. Compraría todo lo que pudiera de esa marca. ¿Por qué? Por su honestidad. No desprecio el producto de nadie. Tenemos que ser honestos entre nosotros. Sé que eres un pecador. Sé que has hecho cosas bastante malas. Pero mira, podemos solucionarlo. No son palabras vacías. La esperanza natural no es una mentira. La gente dice mentiras pensando que están elevando tu esperanza. Eres hermosa. Si te miras al espejo, no eres hermosa. Tú lo sabes. Ahora bien, no sería bueno que dijeran que eres fea. Simplemente no digas nada. Eres lindo. Puede ser lindo, feo o lindo y hermoso. Pero da esperanza. Si no hay nada bueno que puedas decir, yo no diría nada. Al menos, das esperanza si mantienes la boca cerrada. La esperanza es lo que los niños necesitan hoy. Muchos niños se han suicidado porque no pudieron cumplir con las expectativas de sus padres en la escuela. Si ponemos falsas esperanzas en las personas, haré esto por si tú haces eso. Nos aleja a nosotros mismos de amarnos así como somos. Dios no mira solo nuestro exterior. Mira nuestro interior. San Pablo dice algunas cosas hermosas sobre la esperanza. Y las encontré. Habla de que hemos gemido por dentro mientras esperamos. Eso es esperanza. No necesitamos desanimarnos. Si lo intentaste y fallaste, inténtalo. Si dieras esperanza a tu familia. Esperanza a tu familia. Solo por el valor del amor. Si yo doy esperanza a alguien, los amo. ¿Sabes? ¿Cuántas veces la gente ha querido confesarse y alguien dice, o piensas en tu propio corazón, no puedo ir, simplemente hice demasiadas cosas terribles? ¡Pierdes la esperanza! ¡Pierdes la esperanza! Mucha gente se quita la esperanza de su vida. Recuerdo a la mujer que llamó hace algunos años. Dijo que había tenido tres abortos y lloró y lloró. Dijo, ¿hay alguna esperanza para mí? Dije, sí, hay esperanza. Hay perdón, misericordia. La esperanza nunca rinde a nadie. No siempre puedes estar de acuerdo con las personas, ni con lo que hacen. Nunca, nunca puedes condenar el pecado. Pero siempre puedes dar esperanza. Puedes ser mejores, podéis superaros a vosotros mismos, podéis vivir una vida nueva. Pero en el mundo de hoy, ¿todo es difamación o calumnia? O decimos algo malo que nadie sabía sobre algo, o decimos una mentira. Está en todas partes. Ahora, el año que viene, vamos… ¿No tenemos elecciones el año que viene? Dios, ayúdanos. Dios nos ayude a todos. ¿Por qué? Porque vas a escuchar el peor escándalo sobre cada persona. ¿No crees que es un hombre competente hoy? ¿Es competente? Mira lo que hizo San Pedro. Nuestro Señor ni siquiera lo reprendió. Él dijo, me amas tres veces. Mira, simplemente leemos este evangelio y todos, la mayoría de nosotros, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, pero no practicamos lo que escuchamos, ni practicamos lo que predicamos. Así es la esperanza natural. Pone algo negativo en nuestra mente. La esperanza sobrenatural es algo diferente y es maravillosa. Es algo que recibiste en el bautismo. Nuestro pobre hermano liberal no sabe todo esto. Dice que es la iniciación en este gran club. No es verdad. No eres iniciado. Se te hace hijo de Dios. Y eso es muy diferente. Si bajo y me uno a algún tipo de club, es diferente a convertirse en hijo del dueño del club. Hay una gran diferencia. Se me da una esperanza sobrenatural en el bautismo. Tiene que ver con mi relación con Dios. ¿Te crees todo este libro impresionante que llamamos las Escrituras? ¿Todo? ¿Creemos todo este libro? ¿Creemos en la fe? ¿Creemos en la esperanza? ¿Creemos que en el bautismo se me dio el amor mismo de Dios? Vaya. Todo el mundo piensa que cuando naces cristiano o católico de esta fe, simplemente naces con ella, que es un regalo especial. ¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas personas no tienen fe? Algunas personas realmente la quieren. Algunas personas quieren creer y no pueden. Reza por ellas. Les he dicho a las hermanas tres o cuatro veces. Me pregunto quién es el responsable de mi vocación. ¿Era una viejecita de un edificio de apartamentos de Nueva York rezando por las vocaciones? ¿Fue alguien en Tombuctú? ¿Fue mi madre? ¿Quién oró por mí o por mi vocación? No lo sabemos. Alguien en algún lugar oró por mí. Nuestro Señor miró abajo y dijo, esa parece una niña miserable allá abajo. Creo que se la daré. Porque si no lo hago, ella será un terror sagrado. Un terror al fin y al cabo. Mira, en todo lo que hemos recibido del Señor, hay alguien que oró en alguna parte por ello. Y eso pone esperanza en mi corazón de que el buen Dios me cuida. Ha hecho todo tipo de promesas aquí. En el Evangelio de Juan dice que, si yo vivo en Él y Él vive en mí, la Trinidad hará morada en mí. ¿Puedo contar con esa promesa? Somos tan mundanos y siempre miramos ese exterior. Miramos esa máscara y no vemos más allá en el alma de una persona. Por lo tanto, juzgamos por apariencia. Pero no debemos. La fe me hace ver a Dios en el momento presente. La esperanza, la esperanza sobrenatural, me hace comprender que hay algo bueno en la peor tragedia. Y el amor me permite, en la tragedia, confiar en la providencia de Dios. ¿Qué se supone que debemos hacer? Tenemos que elevar la mirada. Tengo que hacerle el bien a mi enemigo. Me gusta San Pablo. Era un viejo de buen genio. Un día dijo, seré bueno con esta persona y así pondré carbones encendidos sobre su cabeza. Quería amontonar carbones en la cabeza del pobre hombre, pero pensó que si era bueno con él, en lugar de desagradable, apilaría más carbones en su cabeza. Es cierto, ¿no? Esperas que alguien se enoje, y si es realmente agradable, no sabes qué hacer, no te salen las palabras. Vuelves a casa con un golpe, mi papá me va a matar. Se sienta, no dice una palabra. Estás esperándola, y no llega. Hijo, he visto que hoy le has dado un buen golpe al coche. Aquí viene. Quiero decir, aquí viene. ¡Oh, Dios! ¿Qué hago ahora? Lo arreglaremos. Quiero decir, estás casi decepcionado. ¿Alguna vez te pasó? Quiero decir, solo piensas, esto no puede ser cierto. Estoy listo para todo y… No pasa nada. Por eso el Señor dijo, no dejes que el sol se ponga sobre tu ira. En verano tienes una hora extra de luz. Cuando perdemos la esperanza, entonces el sol se pone en nuestra ira, y el amanecer y el sol se pone, y el amanecer y el sol se ponen por días y meses. Nuestro Señor nunca dijo que, si quieres esperanza, todo en tu vida tiene que ser justo y recto. ¿No sería la vida aburrida si todo saliera como tú quieres? ¿Qué harías si todo saliera a tu manera? Dirías, sería muy feliz. No, no lo serías, porque lo que te pasa está aquí. No hay. La razón por la que no terminas bien en un trabajo, renuncias y tienes el mismo problema en ese trabajo, es porque te pasaste de ese trabajo a este otro. Y tú eres el problema. Pero si supieras que eres el problema, perderías la esperanza. Bueno, ¿a dónde voy conmigo mismo? A todas partes. ¿Sí? ¿A quién más vas a llevar? ¿Te has dado cuenta cuando algunas personas encuentran faltas en otras personas y las estás escuchando y dices, vaya? Ellos faltan en lo mismo, quiero decir, ellos hacen lo que ven en los otros. ¿Te diste cuenta? Tú también haces eso. No me gusta la gente impaciente. Me enfada tanto cuando llegas a la gasolinera y te dicen, ¿cuántos, cuántos, cuántos? Pones esa cosa allí, lo llenas de gasolina y él lo describe como, bueno, ¿por qué estás aquí? Oye, te estoy comprando gasolina. No te limpiará el parabrisas, no tiene tiempo para el parabrisas, no tengo tiempo para esto ni para lo otro, te enfadas. ¿Sabes lo que realmente me enfada? Es cuando alguien toca la bocina detrás de mí. Conocemos la ley, con 65 y aún tocando la bocina. Tenía 65, ¿verdad? No. ¡Oh! Bueno, 55, ¿así sí? Vale. Sabéis, eso me recuerda una vez que vine a Birmingham, esto fue hace 30 años. Fuimos con una buena mujer italiana. Quería que fuéramos al Ave María Grotto en Kuhlman, Alabama. Tienen todos los hermosos edificios del mundo en miniatura. Es un lugar hermoso. Entonces la hermana y yo fuimos en el coche y la abuela estaba en la parte de atrás, yo a un lado. No dejaba de decirle a su yerno, date prisa, date prisa, nunca llegaremos. Y sale a 50, 60, 70, 80, 90. Ya no podía mirar la carretera. Fue como... Y miré hacia afuera. No veía curvas, no veía ni verde. Y vi gris. Y pensé... Entonces ella dijo, deprisa, deprisa. Date prisa, vamos a casi 160. Yo mirando esa cosa y el viento... Traté de abrir la ventanilla y era como en un avión. Terrible. Es lo peor que me ha pasado. Y cuando el de atrás comenzó a pitarnos, yo pensé... Nos van a adelantar. Lo que significa que debe haber bajado de 110. Y resultó ser un sacerdote. Él se agarra al volante con una mano y con la otra hace así. Y yo... A 105. Luego nos pasó. Solo quería que supiéramos que de no parar íbamos a necesitar la absolución. No pude hacer nada al respecto. Pero recuerdo... Pensé para mis adentros. Cuando llegué pensé... Ahora si no fuera impaciente, no lo reconocería. ¿Alguna vez te diste cuenta de que ibas a comprar un coche? Y compras un jeep. Vas por la carretera y ves 100 jeeps que nunca viste antes. ¿Alguna vez te diste cuenta de eso? Te compras un vestido y, casualidad, tu vecina llega a casa con el mismo vestido. Todas estas cosas te hacen impaciente. ¿Y por qué? No tenemos esperanzas. En otras palabras, si tuviera esa esperanza sobrenatural... No me importarían estas pequeñas cosas. Bueno... Está bien. ¿Qué iba a hacer? No conducía, no sé conducir y estoy a merced de este conductor. O alguien pita y digo... ¡Adelante! Van a esperar el mismo semáforo en rojo en el que estás al final de la calle. Nos tomamos las cosas muy en serio cuando perdemos. Tanto la esperanza sobrenatural como la natural. Trata de pensar esto. ¿Por qué te impacientas por pequeñas cosas? ¿Por qué? Tenemos cosas serias, pero es mejor que estar enojado, especialmente por estas diaconisas. ¿Ves cómo va trepando? ¿No te enfada eso? Comienza en los dedos de mis pies. Comienza en el dedo gordo y se desarrolla tan rápido. ¿Qué vendrá después? Es tan sutil y nada es verdad. Esas cosas son cosas serias, pero la impaciencia no consigue nada. Tendremos que rezar, todos. Tenemos que rezar mucho. Para que esto de las diaconisas no pase. Porque ellos no estarán cómodos con una diaconisa. De todos modos no pueden serlo. Veremos que la iglesia se hace más pequeña, pero más fuerte. Más fuerte. Tenemos una llamada. Hola. Madre Angélica. Hola, Madre Angélica. ¿De dónde eres? Soy de Westchester, Nueva York. Mi nombre es Diana. ¿Y cuál es tu pregunta? Realmente no tengo una pregunta. Solo quería decir que creo que eres la cosa más linda. Me encanta escucharla. ¿Que ha dicho qué? La veo siempre. Me encanta escucharla. Gracias. Me llena tanto su programa. Gracias. Quería hacer una sugerencia. Y esa sugerencia es que me he comprometido, por mi cuenta, en rezar a diario y pedir por los sacerdotes. Tengo la sugerencia de que otros asuman ese mismo compromiso a diario, porque, ¿sabe qué, Madre Angélica? Cuando rezas por los sacerdotes, estás haciendo algo aún más grande que esforzarte por ser un sacerdote. Sí. Y lo crea o no, realmente afrontas muchas, muchas dificultades del maligno porque no quiere que oremos por los sacerdotes. Cierto. Así que es una tarea muy difícil. Sí. Y es muy gratificante. Los amo. Los amo con todo mi corazón y mi alma. Necesitamos rezar por los sacerdotes para que tengan coraje y fuerza y sean fieles. Cuando comienzan con estas cosas de las diaconisas, necesitan mucha oración, mucha oración. Orad por los obispos que tienen una diócesis a su cargo y son responsables de cada uno. Por los religiosos que enseñan, debemos orar por ellos. Cardenales, nuestro Santo Padre, nuestras familias, nuestros vecinos, todos los que tienen dificultades para vivir la verdad o predicar la verdad. Todos necesitamos esa fuerza extra de la oración. Tenemos otra llamada. Hola. Hola, Madre Angélica. Sí. ¿De dónde eres? Soy de Illinois. ¿Y cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, hace aproximadamente un año comencé a orar pidiendo un milagro por una persona que me importa mucho. Me topé con un libro llamado Los milagros existen, de la hermana Brish McKenna, y lo leí. Realmente creo en los milagros. Mi pregunta es, he estado orando durante aproximadamente un año, y me preguntaba si puede decirme cómo puedo mantener la esperanza cuando estás orando por un milagro, en un caso tan desesperado. Bueno... No queremos orar con esperanza natural, porque a veces la esperanza natural puede volverse presuntuosa. Queremos rezar con una esperanza sobrenatural, y así es como debemos rezar siempre. Eso significa, que rezo y creo con todo mi corazón, que si lo que estoy orando es de Dios, y es para mi bien, Él hará un milagro. Hoy en día hay mucho de... no sé... de cinismo. Hay tantas personas que tienen visiones, y tantas personas con las que Dios está hablando, y llegas a pensar, si consigo ser una más. Pero eso es, tenemos que mirar, ya ves porque Dios les habla a algunos. Y tenemos que discernir, tenemos que discernir. Cuando hablamos de un milagro, o lees un libro donde fulano de tal y este o aquel recibió un milagro, bueno, alabamos a Dios por eso. Pero no podemos orar por un milagro con presunción y decir, va a suceder. Porque la fe, la fe no es una moneda de 25 centavos que metes en una máquina y te devuelve el producto. La fe es una confianza total en Dios. Como un niño que dice, oraré por esto, e incluso, si se necesita un milagro, Dios lo hará si... Si es por mi bien. San Juan dice, podemos estar seguros de que Dios responderá a nuestras oraciones, si es por nuestro bien. Ahí se ve la esperanza. De esa forma, si no lo consigues, no te desanimas. Tu esperanza sigue en alto. Y luego digo, bueno, mi Jesús sabe que no es bueno para mí. ¿No todos vosotros no podéis pensar ahora mismo algo por lo que orasteis y orasteis y nunca sucedió? ¿No te alegraste? Esa es la actitud que tenemos que tener todo el tiempo. Señor, quiero esto. Os diré cómo rezo. No sé exactamente cómo, pero si quiero algo del Señor, lo hablaré con él y le diré los pros y los contras. Sé que él lo sabe, pero quiero decírselo. Y él quiere que yo se lo diga. Luego digo, está bien, Señor. Si esto es por mi bien y el bien de esta comunidad, el bien de la iglesia, sé que lo harás y me olvido. No olvido. Borrado de la memoria. ¿Por qué? Me escucha la primera vez. Y puedes decir, bueno, ahora él dijo que debes pedir, buscar y llamar. Hay ocasiones en las que tenemos que hacer eso. Y el espíritu pondrá en tu corazón cuando lo debes hacer. Pero en cosas mundanas, cosas del día a día, no sé si Dios quiere que yo tenga eso o no. Creo que lo quiere. Tengo una predisposición hacia eso. Y tengo que hablarlo con él, contárselo y dejarlo. Es milagroso cómo responde a tu oración. De repente, de la nada, ahí está. Cuando reces con esperanza, déjalo en manos de Dios. Dios ha hecho tantos milagros aquí. Si los escribiéramos todos, no lo creerías, no lo creerías. Dios hace milagros por nosotros todos los días, cada día. Por eso, reza con esperanza, con un corazón libre. Me gustaría, Señor, si quieres que lo tenga. Eso es amor puro también. Tenemos otra llamada. Hola. Hola. ¿De dónde eres? Dylan, Florida. ¿Y cuál es tu pregunta? Crecí sin haber entrado nunca en una iglesia antes. Y me confirmaron hace cuatro años en la iglesia católica y me encanta. Probé todas las iglesias de la zona. Tengo cuatro hijos. Me contaron, después de convertirme en católica, sobre el control de la natalidad. Y me habían ligado las trompas. Pregunto, siendo como soy hoy en día, ¿debería desatar mis trompas? Podría tener seis más si quisiera, pero tengo 43 años y no me importa tener más hijos. Pero cuando me operaron fue una cuestión de familia entre mi esposo y yo. No sé qué hacer. Amo la fe católica. Simplemente no sé qué hacer en esta situación. He preguntado a sacerdotes. ¿Y qué te dicen? Dicen, déjalo en las manos del Señor. No tengo seguro médico ni nada, pero lo haría sin pensarlo. ¿Y qué dice tu corazón? Que el Señor hace milagros y... Sigo pensando en el fondo de mi mente, si Él quisiera que tuviera otro hijo, Él dejaría que sucediera de todos modos, como con Isabel en su vejez y... ¿Es reversible mediante cirugía? Me han dicho que es reversible. No lo sé, pero si pudiera hacerlo, lo haría ya. Supongo que no siempre tiene éxito. Supongo que si lo hablas con tu marido y es así como te sientes, no querrás pasar toda tu vida con ese tipo de escrúpulos o culpa. Le preguntaría al médico si es posible. Si lo hace y no tiene éxito, entonces creo que a pesar de todo será liberador. Sé que todos estos liberales están al acecho, saltando mientras nos ven. Pero... Pues que salten, cariño. Porque aquí se trata de una persona que sabe que hizo mal y se siente mal por ello. Creo que debes intentarlo. Si no tienes éxito, debes saber con certeza que es la voluntad de Dios y puedes pasar el resto de tu vida en paz. Estos de la libre elección son graciosos. Todos son de libre elección siempre y cuando elijas dentro de las opciones que te dan. Pero ahora tienes libertad de elección total. No estás en ninguna planificación familiar ni otras opciones de esas a que te digan, oh sí, si continúa, tal vez puedas tener un hijo. Porque estos han estado tratando de destruir la tierra durante años. No dejar que nazcan niños. Esa es la manera más perfecta de reducir la población rápidamente. Tienes conciencia, es tuya y esto es algo entre tú y Dios. Si sabes que has hecho algo incorrecto, mira si tienes remedio. Dices que tienes 40 años. Te dirán todo lo terrible que te puede pasar. Menos mal que Santa Ana y Sara no tenían un médico cerca. Dirán, ¿qué es tu marido, una especie de viejo loco? ¿Qué sabrá él? No puedes tener hijos ya. Estamos diciéndole a Dios lo que él puede hacer todo el tiempo. Y no podemos seguir así. Creo que debes seguir tu conciencia. Lo que acabas de decir ahora es, si pudiera hacerlo, lo haría mañana. Bueno, mañana es la fiesta de Juan Duns Escoto, el gran teólogo franciscano, que fue el campeón de la Inmaculada Concepción. Él fue el que demostró que era realmente cierto. Bueno, ¿por qué no llamas si le preguntas a tu médico? Ora a Duns Escoto y ve lo que hace Dios. Nunca le digas a Dios que no puede realizar un milagro. Yo nunca haría eso. Hace milagros todo el tiempo. Hay una diferencia entre Jesús y el mundo de hoy. Jesús nunca perdió la esperanza, ni que pudiera, porque era perfecto. Es por eso que él pudo perdonar en la cruz, al igual que tú debes perdonar. Él sabía, dijo un día, hay de aquellos por los que vienen los escándalos. Vendrán, dijo, pero hay de aquellos por los que vienen, porque es mejor que les ataran una piedra de molino alrededor del cuello y se arrojaran al mar. Palabras fuertes. Tenemos que mirar siempre a Jesús en las tragedias. No puedes mirar a nadie más, y eso es lo que haces en estas ocasiones. Jesús perdonó. Debes perdonar. Jesús se apareció a sus apóstoles con gran esperanza. Dijo, no tengáis miedo, ¿por qué estás tan agitado? Y envió a estos hombres cobardes. Les envió al Espíritu Santo para hacerlos fuertes. Y continuó por siglos. No puedes perder la esperanza. Hoy necesitamos orar a Jesús y a María. Y decir, ven Señor Jesús, tienes que hacer algo para repararlo. Nos llegan todo tipo de políticos. Nunca vi tanta gente. Todos los Tom, Dick, Harry se postularán para presidente. De repente lees el periódico, ves los candidatos y dices, ¿quién es este? Sí. Hay mucha confusión. Necesitamos orar a nuestro querido Señor para que nos dé un buen líder santo. Nadie reza a Dios. Tenemos todo tipo de partidos políticos. ¿Qué te van a dar? Y hay nuevos por venir. Luego tenemos la primera independencia y luego la segunda independencia y luego veremos. ¿Alguien está orando para que nuestro querido Señor venga y nos dé un buen líder? ¿Alguien en todo este país está diciendo, Señor, alguien está suplicando al Señor, envíanos un buen líder? ¿Envíanos a un líder fuerte? Debemos mejorar nuestro país y debemos mejorar nuestra esperanza. San Juan de la Cruz fue un gran místico carmelita. Dijo, y es difícil de entender, dijo, si el mundo entero se desmorona, no debería interferir en tu unión con Dios. Bueno, no he llegado a ese nivel, lo digo ya, pero todavía hay gran necesidad de Dios. Cuando estaba en la barca y los apóstoles pensaron que se estaban ahogando, ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué no tenéis fe? Sin fe, creo que ahogarse en un barco da bastante miedo. No lo hizo. ¿Por qué dijo, no tienes fe? Tenemos que tener un solo propósito. Tener una cosa en mente. Conocer, amar, servir a Dios y llegar a su reino, y ayudar a todos los demás a llegar a su reino. Salgan las cosas a mi manera o no, me gusten o no, las entienda o no, es irrelevante. Él está a cargo. ¿Piensas que el mundo está perdido? Dios se encarga. Tenemos que tener fe, esperanza y amor. Recuerda lo que el padre Pavic dijo una vez aquí. En Yugoslavia vimos nuestras iglesias bombardeadas y aplastadas y las reconstruimos de nuevo. En Estados Unidos los destruyen con una cara sonriente. Y no haces nada. Entonces recuerda. A pesar de todo, puedes estar seguro de una cosa. La Santa Iglesia Católica Universal Apostólica estará aquí cuando Gabriel toque su trompeta. No sé dónde estará el resto. Espero que ellos también estén allí. Espero que sus ángeles de la guarda los tomen de las orejas y los empujen allí. Tengo cinco segundos y por favor, sé generoso porque volveremos a meternos en otro agujero. Adiós. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.